Poeta condenado. Manifiesto del 99 o del psicoanalista condenado. Un libro de Miguel Óscar Menasa. 14 de agosto. Cuaderno número 1. Estoy en el bingo de la calle Princesa y debería estar en el aeropuerto esperando viajar a Buenos Aires. Estoy, una vez más, solo, como corresponde a un gran hombre o a un gran solitario. Igual quiero seguir. Padre, amante, hombre, a eso yo al menos no puedo renunciar. Pero también quiero seguir persiguiendo todas las ilusiones. Poeta, médico, psicoanalista, editor, novelista, pintor, amante de lo bello, amante de los productos del trabajo. Aunque nadie pueda más en mí, igual quiero seguir. A la gente que me rodea le hace muy mal que yo esté mal o bien. Ellos aman un término medio en mí que yo no puedo ser. Hoy me gustaría escribir toda la noche y de esa manera trabajar lo perdido, hacer vivir lo muerto. Cuando la persigo sexualmente, quiero decir, cuando le muestro que la deseo, ella se vuelve loca. Pero cuando no se lo muestro, claramente ella se pone triste a punto de morir. Pero yo nunca termino de saber qué es peor para ella. Tengo que tranquilizarme. Tengo que ponerme a pensar como un hombre de cierto poder. Después, también, alguna mujer querrá enamorarse de un hombre poderoso. El poder, me digo, tiene sus amores, sus inteligencias. Hasta poeta puede llegar a ser un hombre poderoso. Cuando consiga ser un hombre en soledad, todo el mundo querrá hacer el amor conmigo o dejarse estafar. Y yo ya no haré ninguna de las dos cosas. Lo digo. Sin cierta crueldad es imposible pasar de los ochenta años. Sin amor no se puede vivir, pero sin algo de crueldad no se puede llegar a viejo. Empiezo a sentir que vivo de una manera extraña. A veces hasta pierdo el deseo de escribir. Podría hundirme en la desesperación, pero no lo haré. Saldré de esta. Daré un recital poético que dé comienzo a la temporada 1999-2000 y volveré a llevarme bien con todo el mundo. Pero sólo amaré al que lo entregue todo. Y no me importa que me lo entregue a mí. Ese es todo mi misterio. Me gusta ver crecer los integrantes del Grupo Cero con mis cosas, aunque se beneficien otros. Tengo que dejar que las cosas ocurran. Mientras tanto le mentiré a todo el mundo sobre cada uno de los otros y sobre ellos. Nunca nadie me vencerá. Pero esto lo ha dicho el poema y no el poeta. Sin fecha, en agosto, cuaderno número 2. Todo es arrancar, entregarse, no estar preocupado por los resultados, simplemente arrancar, dejarse llevar por el viento más poderoso que nos quiera llevar sin pensar en lo que dejaremos en el camino. Hemos llegado todo lo lejos que se puede llegar. Ahora debemos dejarnos legislar por las leyes que se establecieron mientras caminábamos. En el Grupo Cero Buenos Aires va todo bien, menos la relación conmigo. No sé qué carajo me quieren hacer pensar. Espejo delirante donde solo se refleja la nada y yo. Dejar de saber para saber. Cuando viajo tan alto, prefiero viajar solo. Las mujeres me aman y los hombres se marean. alto. Mejor volar solo. Cuaderno número 20. Lunes 20 de septiembre de 1999. Ya cambié todo, casi todo lo que tenía que cambiar. Ahora tengo que jugármelo todo, casi todo a mi manera de ser, a mis gustos, a mis convicciones. Hoja suelta, 1 de agosto. Ni mar, ni Buenos Aires. Este año, después de mucho tiempo, 11 años casi, desde 1988 a 1999, de haber repartido entre el mar y Buenos Aires mis vacaciones de agosto, este año me quedaré en mi ciudad, Madrid, como mis primeros 13 años de exilio. Cuaderno número 3. 1-2 de agosto. Siempre del 99. La decisión de no viajar a Buenos Aires me duele y al mismo tiempo me hace bien. Estoy en el ojo de un huracán de versos. Anémona perdida. Buenos Aires me duele. Me duele. Me lastima. Me ata a un dolor inolvidable. Mas lo sé, lo sé. Aún no moriré. Pero como lo he pagado todo, casi todo, yo me pregunto. Me pregunto inclusive por el dolor. Es una página leve, la página de la historia. 3 de agosto. Hoy no tengo ninguna esperanza. Estoy muy triste, muy triste. Ella no termina ninguna frase y lo más terrible es que la mayoría de las veces ni las comienza. Abramos las compuertas para que nuestras palabras inunden las poblaciones vecinas. No ir a Buenos Aires esta vez me está resultando una idea maravillosa. Hoy fui a bailar tangos en Madrid. Estoy como borracho. No sé cuántos años tenemos ni en qué país vivimos. Hoy me gustaría hacer el amor con todo el mundo. O bien hacer el amor a la deriva, jugando con el viento. Hacer el amor, digo, dejarse llevar, vivir un futuro que tal vez sólo pueda vivir en esta página. En el año 2040 publicaré una antología de toda, casi toda mi obra poética. Y como hice siempre, con tranquilidad, yo mismo pagaré su publicación. Comenzaré diciendo. Soy un genio. He sobrevivido a lo peor. La última mitad del siglo XX y la primera mitad del siglo XXI. Y después me haré rico con la poesía. Ellas, para hacerse notar, siguen leyendo con ardor poetas desconocidos. A mí se me pasan los efectos benéficos, las ganas de hacer el amor, de comunicarme, y me invade la maldición de la poesía. Escripe, hijo de puta, déjate de joder. Jugador, amante sin frenos, de todo por venir, juego mi vida en eso. Mas me doy cuenta que estoy débil de la mente, del cuerpo, de las ilusiones. Yo amaba Buenos Aires. ¿A dónde viajará el viajero esta vez? Eh, muchacha, ¿dónde viajará? Es increíble lo que me pasa, pero hoy siento que me sobra casi todo. Cuaderno número 4. Sin fecha. Comenzar un cuaderno es como comenzar a vivir otra vida. Estoy en el salón de mi nueva casa en la calle Princesa. Un árbol entra por mi pequeño balcón y se sienta a mi mesa. Verde de primavera, le dije por decir, y él me contestó. Estoy avergonzado por la guerra. Y se tiró desde el balcón a la calzada y se hizo flor a ras del suelo, estrella del asfalto. Yo me quedé sentado sin esperar nada de la guerra. 5 de agosto. No tengo las ideas muy claras para mi economía futura. Muchas veces pensé que alcanzaría con trabajar, pero ahora es como si me faltara una inteligencia. 6 de agosto. Hoy se conmemora la cagada atómica. ¡Qué locura! Ya estoy por cumplir 59 años y todavía me gusta hacer el amor. A veces pienso tercamente en mi juventud y me lo digo. Mi cuaderno número 5. Basta de amor. Quiere decir que los resultados positivos también se consiguen por caminos diversos que no son el amor. Cuando el resultado es negativo o poco beneficioso, el candidato ya ha dicho que no a varios caminos. Por eso no vale la pena probar otros caminos. Hay que cambiar de candidato. Hoy pienso que puedo curarme hasta de mi frivolidad. O poner por un tiempo mi tiempo a todo tiempo. Ahí habrá algo novedoso. Tal vez lo poético. Otro tiempo. Después me vendrán a preguntar y yo ya habré dicho. Tenemos que liberarnos de viejas ideologías. El poder que da el dinero no es para todos, pero las patatas tampoco y son mucho más baratas. Hay algo que deberá ser encauzado en el mundo, pero eso no está en mí. Basta de números. Ya hemos alcanzado un nivel. Ahora ambicionamos que se piden que nosotros somos los triunfadores. Fuimos los primeros, los mejores, los más numerosos. Ahora ambicionamos mejorar nuestras lecturas, nuestras comidas. Ambicionamos para nosotros un amor fuerte, una escritura delirante. También hay locos a mi alrededor que me obligan a cuidar mi escritura. Ciegos compradores de oro me dejaron en libertad. Ahora, ya sin necesitarlo, voy por mi deseo. Hubo placeres despiadados. Todo el mundo gozaba. Todo el mundo lloraba de placer. Después hubo días que alcanzábamos el infinito y nos sentábamos a escribir. Cuaderno número 20. 20 de septiembre de 1999. 99. Ayer cumplí 59 años. Y hoy me di cuenta que a la gente en general no le gusta mucho que yo me ponga a escribir. Que no. Que no me gusta, me dijo ella, que te olvides de todo por un verso. Cuando los jóvenes cometen errores que no los matan, yo lo perdono casi todo. Lo pago todo y la vida continúa. Ahora, que vivo en Madrid, me doy cuenta que mi vejez no la pasaré en Buenos Aires, sino en Arganda del Rey. Tal vez París si lo deseara. Cuaderno número 6. Sin fecha. Si quiero que la cultura me trate como a un gran escritor, tendré que escribir y publicar una novela por año. Es el hueso duro de la vida que no se rompe. No tengo que confiar demasiado en nadie. Nadie, por ahora, puede tener toda la dimensión del proyecto. Lo mejor es seguir escribiendo. Cuaderno número 20. 20 de septiembre de 1999. Ayer cumplí 59 años. Y hoy me di cuenta que a la gente en general no le gusta mucho que yo me ponga a escribir. Que no. Que no me gusta, dijo ella. Que te olvides de todo por un verso. Cuando los jóvenes cometen errores que no los matan, yo lo perdono casi todo. Lo pago todo y la vida continúa. Ahora que vivo en Madrid, me di cuenta que mi vejez no la pasaré en Buenos Aires, sino en Arganda del Rey. Tal vez País, si lo deseara. Cuaderno número 6. Sin fecha. Si quiero que la cultura me trate como a un gran escritor, tendré que escribir y publicar una novela por año. Es el hueso duro de la vida que no se rompe. No tengo que confiar demasiado en nadie. Nadie, por ahora, puede tener toda la dimensión del proyecto. Lo mejor es seguir escribiendo. Y si no termino de dar forma a los planes, es porque todavía no creo que se produzca lo que ya se está produciendo. Otra vez, 6 de agosto. Hiroshima también está conmigo. Todo puede reducirse a quedarme tranquilo. Gozando, sentado en una silla, escribiendo. Estoy convencido de haber llegado a algún sitio. Es todo tan extraño, tan absurdo. Tengo que quedarme tranquilo. Tengo que poder dejar algo. Algo tengo que dejar, sea como sea. Tengo que construir una renuncia clave. 9 de agosto. Todo tiene un final. Todo termina. La necesidad de intervenir sobre Buenos Aires y sobre alguno de los jóvenes que se organizan a mi alrededor ha cambiado mi personalidad. Muchas de las cosas que pensaba sobre la vida no estaban pensadas del todo o directamente estaban mal pensadas. Qué barbaridad. Ahora que estoy comenzando a entender algo de mi vida, ahora que estoy emocionado con mi vida, ahora me gustaría una vez más vivir 200 años. Eso me gustaría. 10 de agosto. Ya es 10 de agosto y todavía no me doy cuenta que no viajo a Buenos Aires. La doble negación podría indicar otra cosa. Querida, hemos de comenzar nuestro verdadero romance. Cada cual será lo que es y eso habrá sido maravilloso. Todo tiembla, mas esta vez no estamos al borde de ningún abismo. Era una vez un hombre que se vistió de hombre, compró con su trabajo su cuerpo a Dios y echose a andar por el camino. Es de luz que no ciega la consigna que traigo. Nunca me costó ningún esfuerzo aprender lo que me enseñaban. Siempre fui una nube, totalmente abierta. Mi ritmo soportaba cualquier condensación. Cuaderno número 8. Agosto del 99. Una especie de dolor sin dolor. Algo abierto, encarnado, un delirio de amor. Un delirio de amor, pero normal. Y llegamos hasta el límite de casi todo. Y no encontramos casi nada. Por eso somos normales. 29 de agosto de 1999. Hay en el aire algo que me lo dice. Hoy ganaré mucho, mucho dinero. Y mañana también ganaré. Y ahí es cuando siento que estoy un poco loco. Ganar una vez está bien, me digo. Pero ganar dos veces seguidas, qué locura. Pero también es cierto que a veces hice el amor dos veces seguidas y otras escribí también dos poemas seguidos. Y una noche de locura, cuatro poemas seguidos. Algún día diré. Eso no va más. Y eso no irá más. Solo ahí me sabré grande y algo descansaré. En otras palabras, estoy solo, pero no del todo. Ya que no, yo mismo, pienso defender mis pensamientos y enriquecerme con eso. Ya me siento acompañado. El mundo es pequeño, pero también es grande. Por eso me gustaría, me gustaría mucho ser un gran escritor. 7 de septiembre de 1999. Cuando dejo el sillón no solo se interrumpe el psicoanálisis, también se interrumpe su, mi escritura. Estoy limpiando el universo de basuras. Seré grande, muy grande. Me he dado cuenta que cuando mis obras no producen dinero, no son mis obras. No doy más. Necesitaría follar o algo parecido, garchar, hablar con alguien. Hoy me despido de la madre que fui. He amado, he deseado, he aceptado todo error, he pagado con el dinero producido con mi trabajo todos los impuestos y también he pagado la poesía. Pero a ello no le sirvió de nada. Amaré menos. Desearé otras cosas. Aceptaré menos sus errores. Pagaré menos impuestos por la poesía y entonces ganaré más dinero y seré muy respetado internacionalmente. Estoy contento, pero desorientado. Un poco desorientado. Cuaderno número 9. 26 de agosto de 1999. Está todo en cierto orden. Buenos Aires y también Madrid tienen un cierto orden. Ahora falto yo. No sé si apropiarme de lo producido o regalarlo. Médico, psicoanalista, poeta, editor, pintor, escritor. Que no lo sé. Apropiarme o regalarlo. Tal vez, me digo, ya no se puedan esas cosas. 9 y 25 de la mañana. Estoy siendo acorralado por la pulsión. Por un lado y por otro lado. En todos mis lugares hay goce para mí. Eso hace muy difícil la cuestión, ya que en mí no es el goce lo que decide. 4 de septiembre. Estoy casi nada abierto a casi nada. El tiempo dirá. El tiempo dirá. Pero ya ha dicho el tiempo. El tiempo ya dijo. Queridos Grupo Cero Buenos Aires. Encaramado, subido, quiero decir, a lo más alto de la ignorancia, os digo. El tiempo ha pasado. Pero, consagrado en parte a lo ya escrito, a mí también me gustaría empezar todo de nuevo. Cuaderno número 10. Todavía no hemos hecho un buen relevamiento. Estuve extraviado. Querer hacer, después de más de 20 años, de Buenos Aires, mi patria, casi me cuesta el pensamiento. Mi patria es Madrid, y Buenos Aires es mi ciudad natal. Y yo, precisamente, nací hace 59 años, con perdón de la cifra. Sin fecha. Cada cual con su familia y el que no tiene familia se salva. Garchar. Es garchar. Y a la mujer, al hombre, eso no le sirve para nada. Garchar es una cosa de la especie. Debe ser por eso que todo el mundo lo hace y nadie puede soportarlo del todo. Sin fecha. Hoy siento que la suerte no me acompaña. Mejor dicho, es como si nunca hubiera tenido suerte. Es como jugar con entusiasmo a un juego que no se puede ganar ni perder. Algo fuera del orden de lo pronosticable. Martes 14 de septiembre. Estamos grandes. Ahora tenemos que ser fuertes. Cuaderno irreconocible. Un día. Mis muertos, mis amados muertos, están en mí. Tengo que poder emitir los sonidos del tiempo. Tengo que encontrar alguna medida para algo. Tal vez escribir. Sin embargo, es muy difícil escribir, creyendo que tengo que escribir. Había una región del alma que nadie había explorado. Una mujer en cada una de mis células tenía su reinado. Otro día. Era la mejor. De cualquier cosa que yo le dijera en el tono que se la dijera, ella tomaba una enseñanza. Eso también me daba un poco de rabia, pero era a la vez lo que más me gustaba. Ella no perdía. Cuando estaba conmigo, ni un minuto de tiempo que pagaba. Y eso era su amor. Todo su amor. Otro día más. Volvimos a ser pobres. Porque algunos se pusieron a llorar desesperadamente cuando apareció el dinero. Así que precisamente, ahora, tengo la obligación de engañar a casi todo el mundo. Mujeres incluidas, en todas las cuestiones de dinero y alguna cuestión de amor. Quiero que me dejen vivir como un hombre que ya ha conseguido modificar su destino. Poesía. Amo de ti. Amo de ti. Roca insegura. Tu hambre de locura. De vida no pasada. Cuaderno número 11. Sin fecha. Ya no tengo claridad ni para jugar a la quiniela. Estoy gastando más dinero en Madrid yo solo que en la costa brava con toda mi familia. Estas vacaciones por algo serán inolvidables. Sin fecha. No leo los diarios. Nada me interesa lo suficiente. Tampoco estoy muy interesado en lo que podríamos llamar mis cosas. Algo de tristeza me invade. Que a partir de ahora no podré viajar a Buenos Aires todos los días. Basta, amenaza. La vida hay que vivirla. La escritura es otra cosa. No hay que desesperar. Aún faltan muchas cosas. El sorteo de la primitiva del sábado, todos los partidos de fútbol del fin de semana y el gordo de los domingos. Tal vez el lunes todo sea diferente. Tal vez. No sé. Aún cuáles son los registros del alma moderna. Pero a mí me gusta agarchar con las mujeres. Y si bien es cierto que con una sola mujer, ella y yo encerrados en una habitación, soy casi perfecto, también me gusta leer dos o tres libros a la vez, donde la cuasi-perfección no depende de mí, sino de ellas. De viejo, habré de procurarme dos mujeres bellas e inteligentes para cremas y masajes. Después, todavía queda por solucionar todo el resto. Y eso no sé quién lo hará. Sexo, amor, delirios. En verdad no sé cuántas mujeres se necesitan para poder todo eso en la vejez. Hoy no es un día cualquiera. Hoy es el día que cambio de clase social. El dinero ha dejado de contar en mis pensamientos. El que aprendió algo después de tantos años hablando conmigo tendrá un poco de dinero. El que no aprendió nada no tendrá ni siquiera un poco. Y eso pasará. Para un lado y para otro, inevitablemente, habrá más ricos y habrá más pobres. Pero mi pensamiento no estará ahí. Bravo. Pensar tres tonterías de la mujer y conseguir que me pagaran por mi trabajo me llevó 59 años. Ahora podré, si lo deseara, aprender a vivir. Que ya se termine agosto me sobrecoge. Ni Buenos Aires ni el mar. Estoy ajeno a todo. Hoy hasta las revoluciones del pensamiento pasan lejos de mí. Lo único que ambiciono, y tal vez necesite, son 100 millones de pesetas o algo parecido. La intención es producir el trabajo suficiente para asegurar una justa distribución de las ganancias. En este momento no tengo críticas fuertes al sistema Grupo Cero. Pienso que las cosas que parecen mal hechas es porque todavía no han sido hechas por nosotros. Un pequeño dolor de cabeza me acompaña desde mi decisión de no ir a Buenos Aires. Y sin embargo, pienso haber hecho lo correcto. Pero el pequeño dolor de cabeza no me abandona. Tal vez si pudiera decir. En Buenos Aires, desde agosto de 1995 a agosto de 1999, lo puse todo. Y comprendo que si no lo hubiera puesto todo, amor, sabiduría, no saber, dinero, deseos, no hubiera habido fundación. Hubo fundación, pero yo ya no tengo nada para dar. Espero que Buenos Aires me devuelva el alma que puse para que Buenos Aires tuviera alma. En caso de que no puedan o no quieran devolverme el alma, viviré sin alma. Y cuando tenga que fundar otra ciudad, pensar en alguna mujer, no amaré a nadie. Y haré firmar documentos por el dinero invertido. Algo de poder demostré conocer. En menos de tres años, pude modificar una corriente de opinión que se llevaba desde hacía 25 años. Por momentos, eso, solo eso, me parece mucho poder. Cuaderno número 13. Lunes 2 de agosto de 1999. No ir a Buenos Aires me pone muy triste. Aunque algo me di cuenta que no ir es lo mejor para el grupo cero. Me di cuenta a partir de ahora, nadie podrá hacer cualquier cosa. Pero me duele que una nueva ley tenga que asentar sobre una nueva renuncia de mi parte. Buenos Aires, a partir del 95, después de 20 años de exilio, me devolvió la alegría. Y algo me rejuveneció. Podría decirlo, sin pelos en la lengua. Mi mujer volvió a la vida con el asunto de viajar cada tanto a Buenos Aires. Por eso que renunciar a Buenos Aires me duele. Me duele mucho. Me duele tanto que no lo puedo creer. Ahora seguramente todo será más claro, más ordenado, más inteligente dentro del campo del psicoanálisis grupo cero. Pero yo estaré triste. Es por eso, solo por eso, que deseo que el grupo cero Buenos Aires, otros grupos cercanos a mí, Brasil y algunas provincias españolas y algunas argentinas, atiendan las razones puramente psicoanalíticas que Madrid quiere imponer. El psicoanálisis del candidato al psicoanálisis es mejor que lo pague el candidato. Y psicoanalizarse no solo las cuatro veces por semana que me animo al diván, sino también los cursos, los seminarios, las vacaciones, las revistas, la editorial, la poesía, es decir, todo aquello que hace posible nuestras historias. Cuando se alcanza cierto poder impensado o descubrimos a quién se lo debemos o lo perdemos. Yo, por mi parte, cualquier poder impensado se lo entrego inmediatamente a la poesía. Algo sé de la vida. Algo sé del amor. Pero de la poesía lo sé todo. Casi todo. Me da mucha risa que todo esto quiera decir que yo no viajo a Buenos Aires para que Buenos Aires tenga Grupo Cero. ¡Qué tiempos! Me repito. Ya nadie podrá hacer cualquier cosa. Ni en Buenos Aires, ni en Madrid, ni en París, Porto Alegre o Barcelona, si cuadrara. Cuando festeje mis 60 años alquilaré un salón y bailaré un vals. El vals de mi nueva juventud. Tengo... Me gustaría recuperar el dominio sobre mí. Mi dinero, mis cosas, mis juegos, mis delirios, mis amantes secretas, mi dolor. Todo lo he perdido en este viaje. Lo que tengo es el viaje, pero todo lo otro lo perdí. Que se haya presentado la novela El sexo del amor, en Buenos Aires, sin estar yo presente, es algo que si lo tolero bien, me hará crecer. Mi único problema es que ya no sé si quiero seguir creciendo. Estar solo en el negocio me hace el mismo efecto que cuando joven estaba solo en el amor. Cosa de pajero, me digo. Es como si tuviera necesidad de justificar todas mis conductas. Como si siempre estuviera en falta. ¿Algo en mi escritura que no me perdonarán o es necesario una vez más que diga que no? Escribir no es vivir, pero los mejores momentos de mi vida los pasé escribiendo. Lejanía insondable, decía. Y se partían dos el horizonte. Hay días que me siento un hombre desequilibrado por la carne. Algo arriesgo en eso. Y a los cincuenta y nueve años me sigue pareciendo bien dejar que toda carne produzca en mí un desequilibrio. El exilio de la vejez, ese sí que es un verdadero exilio. Vivo sin ti, mi amor, vivo sin ti, pero aún necesito decírtelo. 22 de agosto de 1999. Hoy se cumplen 23 años de mi llegada a Madrid. Inventé caminos nuevos permanentemente. Y siempre fue necesario desear y trabajar para que comenzara a existir el camino. Así que yo me quedo aquí, deseando y trabajando para ser un gran escritor, poeta. El resto, lo decreto, será todo confort. Director de la Escuela de Psicoanálisis, en parte está ocurriendo desde hace 18 años, aquí en Madrid. Pero que un poeta se animara tanto era inconcebible. Y a mí, me parece, sin exagerar, que yo soy el poeta que se anima tanto. Me gustaría que a partir de esta línea se tengan en cuenta estas consideraciones para conversar conmigo. Hasta cuando estoy solo, tengo algo de ansiedad. Tengo que cambiar, me dijo. Las personas poderosas no tienen ansiedad, tienen amores, dinero, poder, poesía. Todas las ilusiones tienen que provenir del centro de la máquina. Y para nosotros, el centro de la máquina es el trabajo. Paso a paso, quiere decir que en psicoanálisis la carrera es curricular. Psicoanalizarse, estudiar, supervisar, estar en la cadena de transmisión sin vacaciones, tener relaciones con los compañeros, los sublaternos y los mayores. Y por fin, poder escribir para poder el amor, el sexo. Hoy me pregunto cómo hacer para que el tiempo sea el único cuerpo del sujeto. Necesito por lo menos vivir 30 años más. Sé que se están preguntando qué quiero. Y en caso de buscar, ¿qué busco? Quiero lo que el otro está dispuesto a dar y no hace falta que sea para mí. Y si no está dispuesto a dar nada, no quiero nada. Y como juego didáctico, busco buscar. Como si pensaran que a mayor grandeza, mayor esfuerzo. Y eso no está demostrado. Pero sí sabemos que a mayor esfuerzo no corresponde directamente mayor grandeza. Y ni siquiera mayor recompensa económica. Tuve tres días seguidos un dolor antiguo. Yo escapaba de los lugares amados y todo el mundo se moría. El dolor se detuvo cuando supe que aunque maneje mis cosas con inteligencia, igual moriré. A veces la realidad me enloquece. Me lleva lejos de mí. Y como yo soy el escritor, lejos de mí no escribo. Hay algo que no puedo. Hay algo que no puede nadie. Tengo que encerrarme en algún tiempo, en algún amor, y ahí escribiré mis mejores versos. Me late todo el cuerpo. Tampoco en la poesía me quedan competidores. Cuaderno número cuatro contiene cincuenta y dos dibujos. Cuaderno número siete contiene veintidós dibujos. Todo depende del trabajo. Pero lo único que no debe ser hecho es su psicoanálisis. Porque su psicoanálisis ella lo trae hecho de su casa. Hay cosas que no tienen arreglo. Y ese es su límite, amenaza. Partiendo de ahí, todo sería posible. Que no amenaza. Hay cosas que no tienen arreglo. Y ese es su límite. Tengo que dejar que todo avance sin mí. Yo tengo que quedarme quieto donde estoy. Es el lugar que he producido con mi trabajo. No debo abandonarlo. Quedarme quieto. Saber, aunque no se pueda del todo que ya he llegado. Que me toca festejar. Vivir de haber llegado. Esperar con alegría que otros lleguen. El que pueda gozar de este paso que ya hemos dado, podrá dar el próximo paso. El que no pueda gozar de lo ya realizado, sólo tendrá fuerzas para llorar lo perdido. Amando a cuanta mujer y cuanto hombre se me cruza por el camino, no me fue tan mal. Alcancé el cénit de la locura, el paroxismo del goce, y tuve algo de dinero. En los próximos pasos, que ya la mujer no necesita de mi amor y que los hombres ya son libres, seré cruel. Ya habré amado y rechazaré todo lujo que no sea conocimiento. El psicoanálisis es una disciplina. La poesía es una disciplina. El amor es una disciplina. Lo sabemos. Y queremos hacérselo saber a algunos jóvenes y a los tercos. Para poder trabajar de psicoanalista, para poder ser arrastrado por la poesía permanentemente, al hallazgo, a la novedad, y por último, para dejarse amar por un mundo hambriento de amor, se necesita mucha, mucha, mucha disciplina. Fue frescor el olvido. Pero no puede haber equivocación. Cuando un trabajador se hace necesario para el buen funcionamiento de la máquina, ha llegado la hora, el día de mejorar sus condiciones de trabajo. Estoy muy contento. Siento haber alcanzado la fantasía de todo buen poeta. Ser necesario para algo, ser necesario para algo, hace que la poesía consiga su único objetivo. Permanecer es triunfar. Y no sólo para ella. Cuando ella permanece, también triunfa el poeta. 16 de agosto. A veces pienso que crecí más de lo que esperaba. Pero también es cierto que nunca había pensado en cuánto tenía que crecer. Hoy no sé cuáles son los extremos que quiero tocar. Vida de mente, vida totalmente airada. Me atribuyo algunos de mis versos. Entonces, quiero para mí la luz, la oscuridad de mis versos mejores. 19 de agosto. Mañana se presenta la novela El sexo del amor en Buenos Aires. Y el 22 se cumplen 23 años de mi llegada a España. En realidad, no me lo creo. Estoy redeado, plenamente rodeado. Es contundente lo que está pasando. Todo el mundo se ha enterado que el que estaba enamorado era yo. La rama seca floreció. Ahora nos debemos al milagro. No sé lo que me pasa. Ella nunca hace nada. Ella recibe bien y a veces mal, pero lo que ya tiene hecho. Las cosas por hacer no le interesan tanto. Por eso es que tanto le cuesta amar. Y aún le cuesta un poco más escribir. Yo voy por la vida sintiendo que me tengo que hacer el día y la noche y los días más terribles. Soy capaz de fabricar alguna voluntad deliberada. Un deseo que no tuve jamás. Hay cosas que me alegran y cosas muy distintas las que me forman para la alegría. Tendré que poder con los dos tipos de cosas. Ahora, alguien dirá que la ama y ella se deja hacer cualquier cosa. Hasta entregar a los secretos de nuestros negocios más florecientes. Alma por amor. Por eso, la mayoría de las veces ella se queda sin alma y no siempre tiene algo de amor. Su manera de entregar el alma la hace algo despreciable. Tengo que poder frenar todo llanto de locura. Mi escritura necesita trabajo, dinero, inteligencia, sexo virtuoso, delicadeza en la lectura, suavidad en la repetición. Si te tratara de alguna comparación, siempre odiosa. El orgasmo es un sacudimiento, pero todo queda en su lugar. La poesía, en cambio, es, nadie se mueva, que todo cambiará. Cuando me duele algo, es como si me hundiera en un pozo como final. Todo lo hecho pierde valor y me siento acorralado por mis propios pensamientos. Dejarse llevar sin esperar nada. Si es posible el poema, es posible la vida. Un poema, un poema, me digo, el único camino, pero a veces mi poeta no se quiere salvar. Pido un paréntesis a mis 59 años para hacer funcionar una empresa de la poesía. No es tiempo lo que pido, sino vuestro deseo. Haber fabricado al menos un discípulo en cada continente me autoriza a psicoanalizarme en público. Ahora bien, ser empresario de la poesía no quiere decir ni ser menos empresario y tampoco quiere decir ser menos poeta. El no poder ni precisar, ni hablar en ciflas, no habla bien de mí. Estoy tenso por algo que pasa más allá de mí, en mis hombros. Ahora me gustaría relajarme, gozar de algunas páginas ya escritas. Es como si los amores, los afectos, las pequeñas perversidades cotidianas me impidieran pensar la estructura en toda su potencia, en toda su posibilidad de expresión. Ahora me siento y ese es mi problema. Canto un mundo que desconozco, pero como ya he pagado mi boleto, exijo mi viaje de placer. La traba en la escritura, en este momento, en mi caso, se debe a que me he creído que seré famoso, que leerán mis libros hasta los colegios y ahí comencé a cuidar mi escritura y desde ese momento exactamente no escribí más. Aunque llegue, tengo que hacer de cuenta, decir en voz alta, que no llegaré. Aunque se reúnan varios de varios continentes y me proclamen Dios, yo igual tengo que seguir pensando que Dios no existe, sino como inconsciente, como las relaciones sexuales y mi mamá. No moverme de mi lugar, que es tiempo, poeta, psicoanalista, director de la escuela de psicoanálisis grupo cero, produciría acumulación de todo, hasta de capital. Después obtendríamos alguna plusvalía de la poesía, del amor, de las conversaciones sin importancia. Es de lo único que quiero convencerte, amor mío. Pensar una realidad que también nos cure a nosotros. Y poner el bien no sé si es correcto. He sido atravesado por el dolor, por el mal. Varias veces y siempre, como le pasa a todo el mundo, me sentía preparado para eso. Ahora tengo que cuidarme. Tengo que fortalecerme porque seré atravesado por el bien, por la alegría. Los débiles, quiero decir, pueden soportar algo de dolor, pero nada de alegría, muy poco amor. Ahora para mí, aunque haya sido renuncia, no se trata de entregar nada. Se trata de tomarle pruebas al personal para saber si sirven para algo. Esta vez, mi poesía está a salvo. No quiero perder mi tiempo, mi dinero para defender nada. Las cosas hechas, que ya me costaron mi tiempo y mi dinero hacerlas, se hacen como tienen que ser hechas y se defienden solas. Cuando no tengo fuerzas, es cuando creo más en mis estados de ánimo que la teoría, de la cual quiero vivir. Tengo fuerzas cuando los conceptos se anudan en mí, proponiendo una transformación. Hay algo que no me gusta. Tengo pesadumbre. Me pesa algo en los hombros, más allá de mí. Me duele. No me gusta. A veces me gusta de otra manera, como ocurre. Muchas veces, de preparar yo esa realidad, otra obra sería. La vida sería diferente. Eso puede ser parte de la pesadumbre. Todavía no he convencido a nadie de lo que ya estaba convencido. Todavía nadie me ama lo suficiente como para darme algún gusto. Esta vez he llegado hasta que me duela. Eso me impresionó. No había ninguna necesidad de llegar a esa frase y, por otro lado, yo escribía sin poder detenerme. Y luego, claro, tuve que preguntarme, ¿el deseo era por el placer estético de producir la frase en cuestión o el deseo era por el dolor que, sin remedio, la frase me produciría? Ella aparece y desaparece. Pero de todos mis sueños. Jueves 26 de agosto. Hoy no creo en nada. Solo en el juego. Hasta garchar está relegado. Hoy en Madrid se conjuga conmigo como si fuéramos uno. Despejando todos los sentidos, aún queda el sentido de la poesía. Grande. Grande sería si soporto a cada cual. Cada cual es. ¡Qué barbaridad! Cuaderno 2 contiene 64 dibujos. Poco a poco seré todo del significante y eso será vivir más de 200 años. Estaba triste. Pero no entendía bien los motivos que yo mismo me presentaba para explicar la tristeza. El amor burla atroz de dar todo por nada. El tango sabe. Tengo que poner un punto. También para mí. Algo tiene que dejar de crecer para que algo comience. ¿Por qué? Se preguntaba el condenado. ¿Por qué lo ensuciaré todo con el amor? ¿Por qué? Tengo que poder amar sólo lo bueno, lo conveniente. Y el condenado no podía dejar de amar lo malo, lo inconveniente. Cuando alguien llora no quiere decir que sufre por lo que está pasando. Todo llanto es un homenaje al pasado. Con voluntad deliberada me encuentro conmigo mismo y algo no me gusta. Algo es ajeno a mí. Soy un verdadero loco. Mejor comenzar todo de nuevo. Todo de nuevo también quiere decir olvidar todo lo pasado. Comenzar todo de nuevo. Creer en la gente, en las posibilidades para muchos. Comenzar todo de nuevo. Todo de nuevo. Amar como si fuera la primera vez. Brutal anémona. A los 59 años amar como si fuera la primera vez. ¡Qué bestia! 22 de agosto de 1999. Hoy se cumplen 23 años de mi llegada a Madrid. Y aún hoy no termino de aceptar haberme exiliado. Siento que se agrandan las distancias entre mi vida y la vida de mis acompañantes primeros. Una vez más el mundo se parte en dos. Pero yo tengo que tener el tono de estar en mi lugar y eso hará una gran obra. No puedo por unas décadas dejar de engañar a todo el mundo. También simultáneamente. Basta de amantes ambiciosas que creen que la poesía debe romperse de amor. 23 de agosto de 1999. Hoy, mientras no estabas a mi lado, te escribí un verso. Algo del gusto de las primaveras silvestres. Más allá del dolor de la montaña abriéndose al progreso. Trenes taciturnos viajan por mi alma partida por amor. Éramos pobres pájaros sin alas. La idea de llegar volando no era buena para nadie. Llegaremos. Pero no ha de ser volando. Cuaderno número 6. Contiene 11 dibujos. Tal vez ya haya llegado a un límite. Domingo 29 de agosto. Es como una ilusión que tengo. Algo grande a mi favor. Escucho. Escucho sin parar versos que harán historia. Lágrima de fuego. Lágrima de fuego. Lágrima de fuego. Tratándose de un médico del alma se podría decir que estoy contaminado por mí mismo. Cuaderno número 5. Contiene 54 dibujos. Cuaderno número 8. Contiene 17 dibujos. Cuaderno número 10. Contiene 18 dibujos. Cuaderno número 11. Contiene 20 dibujos. Hoy me quiero quedar aquí. Encerrado. Jugando a las muñecas. Ya pasó algo de mi juventud, pero todavía me queda mucho de vejez. Y es más o menos lo mismo. El sentimiento que une la juventud con la vejez es ahora o nunca. Que lo que me pasa sea solo atribuible en la neurosis me enferma. Eso es lo que me enferma. Tal vez pueda empezar a cambiar. Deberle tanto a la neurosis. ¡Qué barbaridad! Necesito, para no sentirme en deuda con el mundo, escribir una gran obra. Sobre nada. Solo una gran escritura desplegándose. Solo eso. Hablar de mí como del mundo. Como del mundo en mí. Una gran obra, me digo, también es algo que ambiciona el espíritu burgués. Por eso lo que yo haré es escribir varias grandes obras. Algo que ni siquiera pueda soportar la ambición burguesa. Y ahí me sentiré a mano con el mundo. Empatado. Algunos de nosotros esperaban encontrar lo que no se debía encontrar en lugares que no les correspondía buscar. Algunos de nosotros, por ese camino, fueron a parar a la mierda. Hubo mares entre algunos de nosotros. Pero nada podía interrumpir la conversación. Las noticias de Buenos Aires son buenas noticias. Ahora solo se trata de saber cuándo podré volver. ¿A qué altura de la vida estamos? Y nadie me responde. No sé qué me obliga a quedarme quieto. A nada hacer. Todas las unidades del pensamiento indican que el próximo paso para amenaza es la soledad. Si yo soy amenaza y quiero seguir perteneciendo al grupo cero, institución de psicoanálisis, tendré que aprender a pensar mi goce, mis cosas, mi sexo, mi escritura, mis pensamientos, mis gustos. Por un tiempo algo de mí privado a la circulación. Por un tiempo, hasta que yo termine de aprender a no saber, nadie tiene que saber o intervenir en eso. Bueno, no sé si soy amenaza. Y si lo fuera no sé si me gusta lo que me quieren hacer vivir para seguir ocupando mi lugar. Pero a mí me da lo mismo. Yo tengo que seguir cuidando el buen funcionamiento de mi sexualidad. Quiero decir, el buen funcionamiento de la institución. En cuanto a quien hace las cosas bien o mal, yo prefiero que la gente se persiga a sí misma. Yo prefiero que en el grupo cero no haya ni cobradores, ni policías, ni jueces. Pero claro, si hubiera alguien a quien se le ocurriera hacerse el tonto, el normal, el macho, la hembra, el delincuente, el excluido, el enamorado, el solo... Para que alguien parece alguien habrá un cobrador, un policía, un juez, y los tres serán el mismo Dios, su propia madre. No comprendo la filosofía que guía mis pasos, decía el condenado. Ambiciono algo de tranquilidad, algo sin sobresaltos, algo donde no tenga que vigilarme, algún tipo de reposo, algún tiempo para mí. Tengo que separar definitivamente lo que está separado hace miles de años. Padre y madre por un lado, hijo por otro lado, y el escritor ambiciona escribir una novela todos los años. ¡Viva la diferencia! El tango sabe. No hay que avivar giles, que después se te hace en contra. Tengo que ponerme a pensar la apertura de la temporada 1999-2000. El 2000 es un año como todos los otros años, pero no puede esperar que yo tenga ganas para empezar. Todos los años, también el 2000, las cosas comenzarán como todos los años, el primer día de clase. Tengo que hacer como un responsable. Unos días. Ella siempre, ella es siempre para ella. Tengo que saberlo. Cuando yo desee lo que desea ella, habrá algo para mí. Estoy un poco decepcionado con el juego y algo también con el amor. Algo de vergüenza tengo. El lunes, ya mismo, me gustaría comenzar a trabajar. Estoy contento de haber aceptado mi lugar de director de la escuela, aunque sea con algo de ayuda. Estoy contento. Ya puedo volver a Buenos Aires. Ya puedo preparar un viaje a Buenos Aires en noviembre. Se llamará viaje de presentación. Voy a Buenos Aires a presentar mis credenciales, a sugerir alguna inteligencia. 6 de septiembre. Tengo sed de triunfos, de victorias fáciles, de ventas millonarias de libros. Hoy, de vivir mi madre, cumpliría años. Su voz, abierta a los días futuros, me hablaba de ese encuentro que no se producirá. Hoy me confieso y se lo dedico a mi madre. La poesía es el orden supremo de mi vida. Garchar, una sexualidad abierta, a tiempo para cada edad, es la única energía del sujeto. Dinero. En el camino de la poesía y el sexo correcto, la producción de dinero está asegurada y el dinero posibilita todo lo otro que no sea la poesía y garchar. Escuela, juego, escritura, revistas, amor, deportes de invierno, de salón, carnavales y después de cierta cantidad, el sexo del amor. Vi galopar siniestra la muerte a mi costado y no le dije nada. Estoy muy alterado, como vencido por las relaciones que aún mantengo con el mundo. Al liberarme de mí, podré ser un director de una escuela de psicoanálisis y poesía altamente cualificado y seré recordado por dos motivos. Uno. Nunca hubo un hombre que gastó tanto dinero para la poesía. Dos. Nunca hubo un hombre que produjo tanto dinero con la poesía. Dos hermosos recuerdos para un hombre que pasará toda su vida garchando, toda su vida amando, toda su vida pintando, toda su vida escribiendo. Y para no hacer de esto un ceremonial, lo digo de manera sencilla. Un hombre que pasará toda su vida hablando, sin ninguna libertad, encadenado a las palabras. Si no puede uno, al menos uno, nunca podrá nadie. Estamos vueltos del revés, gritaban los condenados. Estamos aprisionados por lo contrario. Basta de amor. Solo quiere decir, el que quiera tener más dinero tendrá que trabajar más. Algo decepcionado estoy, como si hubiera creído que las cosas eran de otra manera. Hasta cuando le regalo algo, yo tengo más ganas de regalarle que ella de recibir el regalo. Mamma mía. Coño que te quiero, coño. Coño siempre, coño. Coño casi nunca, coño. Coño muy abierto mar. Coño sagrado coño. Coño amor sin barreras. Me gustaría rendirme. Y no tengo frente a quién. Yo nunca la dejaría sin comida, pero ella a veces me deja sin comer. En soledad no tengo límites. Pero para no garchar prefiero mujeres desconocidas. Pagan más y solo hacen escenas de celos cuando corresponde. Viva. Me dejaste de seña en una esquina y no tengo dolor para ponerle al verso. Es por eso que a veces canto tangos. Ahí hay dolor. Del bueno. Casi gratis. Cuaderno número 13. Contiene 38 dibujos. Me parece estar insuficientemente dotado para los negocios que tengo que llevar adelante. Darlo todo. Darlo todo. Menos mi pequeña intimidad sexual. Construir un catálogo como si fuera un poema. Con el mismo respeto digo. Solo eso pido para el editorial Grupo Cero. Respeto. Aprender. Tengo que aprender la medida de casi todas las cosas. Más allá de la poesía y el amor, el resto, todo el resto, tiene que medirse. No tengo muchos pensamientos. Todo lo que pienso es lo que ya escribí. Ese es mi pensamiento que no sé, aún se asumo con corrección. Quiero un aluvión de páginas escritas que lleguen hasta la vida misma del futuro. Nada. El nene no quiere nada. Es un corazón tras otro corazón. Nunca fue compatible a nada. He llegado a decir que no a lo que más me gustaba, gritaba el condenado. He odiado el olvido. Cuanto más dolor, más me forjaba para el recuerdo. Un estado maravilloso que nadie puede sostener mucho tiempo, a menos que sea eternamente. Qué joda, ¿no? Yo no tengo que hacer nada. Eso es un director de una escuela de psicoanálisis. Nada. Dejar que ocurran las cosas tal cual tienen que ocurrir. No se trata de niños. Se trata de candidatos al psicoanálisis. Todo el trabajo es sobre mí. Sobre mi personalidad, mis conocimientos. Hacerme responsable de la existencia de la cruz. No echármela sobre los hombros. Son estados del alma inigualables. Lástima que el cuerpo no lo aguante todo. El juego para mí todavía es terapéutico. Por eso sólo gano para seguir jugando. Nunca mi pensamiento estuvo tan triste. Nunca tan dañado por el amor. Por eso escribo hoy. Para restañar la salida de mi pensamiento. Cuaderno número 12 contiene 17 dibujos. 27 de agosto. Todo tiene un final. Todo termina. Tengo que pedir perdón. Dar las gracias y volver a la poesía. Claramente no sirvo mucho como empresario. Si me obligan a tomar medidas de fuerza para demostrar mi poder, quiere decir que fuerza tendré alguna. Pero poder no tendré ninguno. Querida, estoy apresado en mí. Eso es todo. Ya no tengo con qué darme hace más de una década y sin embargo estoy dado. ¿Y ya ama o no ama? Pues bien, a mí por lo menos no me ama. Tal vez ahora venga del hundimiento del Titanic. Algo me persigue en Arganda del Rey y viene del cementerio. ¿Quién sabe cuándo volveré a echarme un polvo? Ahora se trata de educar a las bestias. Algún día del futuro habrá polvo. Más polvo enamorado. Cánticos del mar. Cánticos del mar. Todo es un desafío. Esta vez no podré. No querer aceptar los desafíos actuales me está de alguna manera enfermando. Psicoanalista, jefe de una escuela de psicoanálisis, tengo que llevar adelante los tratamientos de todos los profesionales que de una u otra manera trabajan para la institución escuela de psicoanálisis. Y tampoco es tanto. A mí una vez más me gustaría comenzar todo de nuevo. A veces llego a pensar estar haciendo todo lo posible. Otra veces no alcanzo a producir ningún pensamiento. Son las luciérnagas, luces de volar que vuelven a posarse en las tinieblas de mi canto. Escribir sobre lo escrito es un paso que aún no hemos dado del todo. Me doy cuenta que de mí se esperan siempre muchas cosas. Pero esta vez, debo decirlo, la gente que espera de mí tantas cosas tiene algo de razón. Quiero llegar a entender algo del tiempo, pero no creo en el entendimiento. Y eso, pienso, a veces es el tiempo. Las luchas sociales deben llevarse a cabo reconociendo en cada momento el valor más que la fuerza del enemigo, su comportamiento durante la paz, y así tendremos una medida de la crueldad del enemigo. Estoy produciendo una manera algo diferente en la transmisión del psicoanálisis. Esta vez tampoco me dejarán en paz. Después, algún imbécil tratará de hacer lo mismo y le colgarán en la plaza pública y no ganará dinero. Aunque escupa como el general, se darán cuenta que no es el general. El asunto es que si quiero que haya para mí tres o cuatro décadas, tengo que poder quedarme donde estoy por nada. Quedarme porque me gusta, y eso puede durar más de cuatro décadas, y además se puede vender. Soy algo así como un virtuoso, pero no doy más. Querer llevar adelante mi sexualidad me está costando en parte la sexualidad. Y ya sé que sexualidad es todo. Y yo escribo muy bien, pero hay besos en la vida que no se olvidan nunca. Hay palabras que producen orgasmos nunca vistos. Muchas veces me pregunto ¿a quién pueden interesarle estos escritos? ¿A quién le puede interesar amar lo que no existe, lo que nunca será? Me pregunto, me pregunto, pero en verdad no tengo ganas de contestarme. Prefiero esperar que las preguntas y las respuestas se hagan solas, sin mi intervención, más allá de mi escucha ahí. Ahora me pregunto, aunque tampoco contestaré, ¿quién dirige la escuela cuando algún funcionamiento precisa de mi escucha ahí? Toda escuela que se precie de ser de psicoanálisis sabe que como institución escuela de psicoanálisis no es otra cosa que la obra escrita de Simon Freud. En ese marco temporal que genera la producción freudiana habrá otras obras escritas y es donde se transmite el psicoanálisis. Maestría sí, pero del inconsciente y no maestría que precisamente niega la producción freudiana. Para dar un ejemplo, más sin intención de convencer a nadie, podríamos decir que no son escuelas de psicoanálisis ni la internacional ni ninguna de las agrupaciones lacanianas, ya que permiten que sus miembros dejen de pagar por su propio psicoanálisis y sigan trabajando de psicoanalistas. En el grupo cero, el psicoanálisis de un psicoanalista es interminable, queremos decir hasta el día de su jubilación y si se prefiere hasta su muerte. Y no precisamente porque el psicoanálisis sea interminable, sino sencillamente porque para poder trabajar de psicoanalista hay que psicoanalizarse, pagar por ello. No es crecer lo que más nos interesa, nos interesa mucho más permanecer crecidos, quedarnos con algo para nosotros. Tengo que dejar por otro lado que todo el mundo haga su carrera. Yo no tengo ninguna responsabilidad de que la vida en las ciudades se desarrolle de la manera en que se desarrolla. Tengo que liberarme de la gente, tengo que liberarme de mis antiguos gustos, de mis inclinaciones. Ella tiene que crecer y yo tengo algo de dinero. Puedo invertir en su crecimiento sin amarla y sin quedarme con ella. Eso es todo. Eso fue todo. 9 de septiembre. El asunto de las drogas es algo que estamos estudiando sin entender aún. Así que drogarse es una cosa que aún no sabemos lo que es, pero hace mal el trabajo. Directamente es una cosa mala. Pero basta de perseguir a la gente. Cada cual hará lo que pueda. El significante crecerá. Alguien tendrá que crecer con el significante. Drogas vaya y pase, pero neurosis no. Drogas vaya y pase, porque eso depende del estado. Neurosis no, porque eso depende de nosotros. El tratamiento psicoanalítico no es ninguna necesidad. Es un instrumento de precisión para medir la vida y si se usa para eso, es muy barato. No más cuentas quiere decir que el proyecto manda. El ser humano es otra mentira de la palabra. A veces las diferencias son siderales, pero eso todavía no nos hace diferentes. Yo enseño eso. Tuve que decirle al condenado. Hay que mentir. Hay que garchar. Hay que sustituir permanentemente para que lo amado no se pudra. En cuanto a ella, le recordamos que con los ojos cerrados te puede hacer gozar tu peor enemigo, como en los sueños. Si yo me resigno a no escuchar, a no escuchar del todo, ella, a la larga, termina pronunciando correctamente todas las palabras. Es una bestia. Solo me escucha cuando le grito o cuando desaparezco. No hace otra cosa que hablar mal de lo que hacemos. Y después, cuando le pregunto por qué está llorando, ella llora más y dice que no la amo. Yo no le digo nada, pero ella algún día se caerá de mis horarios. Garchaban, garchaban, a veces todo el día. Yo no decía nada. ¿Qué decir si era lo único que sabían hacer más o menos bien? ¿Cómo mantener una conversación si ellas al conocerse no sabían hablar? Arrebato de luz, se la pasaban gritando. Arrebato de luz y la luz no alcanzaba ni para leer una hora seguida. Ejemplo primero. Ella me acusa de eyaculador precoz en lugar de asumir en parte su frigidez. Usted es muy rápido y yo soy muy lenta. Yo no le digo nada y me someto a su desear. Interrumpo el encuentro antes de lo pactado. Después me quedé pensando que tengo que hacer las cosas de manera concreta. Y la manera concreta quiere decir concreta, por escrito. Cuaderno número uno. Contiene cuatro dibujos. Nunca nadie me vencerá. Pero esto lo ha dicho el poema y no el poeta. A pesar de mi suerte, soy incapaz de ganar un premio grande que me pueda llevar a pensar en dejar de jugar. Ayer creía que era ayer. Hoy creo que soy. En realidad se trata de una sencilla coincidencia. Yo también me pregunto si podré soportar el bien. La caricia dulce del dinero fácil. El dinero del deseo. Siento que está pasando una nueva vida. Algo de la vejez me llama, desde el futuro, a cuidarme de las relaciones. No haber viajado esta vez a Buenos Aires cambiará la vida de todos los integrantes del Grupo Cero. Vivan donde vivan y ocupen el lugar que ocupen. Un jefe debe tener segundo, tercero, cuarto. Y ahora me vendrán a decir que no se dieron cuenta o que no creyeron que fuera posible. La ley, para mí, quiere decir que ya no puedo regalarle nada a nadie. El que no puede, no puede. Es fuerte pensar así, pero así es la única verdad posible en los procesos de formación. Aunque todo se apague o se fragmente, la escritura es siempre luz. Me siento muy vigilado como para echar a volar. Mas algún día volaré.